ArquipasaPiratas Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Si eres una broma Si eres una broma tío Y bienvenidos a un nuevo episodio de Alan Wake Hace muchísimo que no subía nada al canal Porque como ya saben En verano estoy un poquito más ocupado De los directos antes que Con el tema del canal en Youtube Entonces como que no le doy mucha pelota a Youtube Porque prefiero darle pelota a Twitch Que les están encantando así que Antes de Youtube le doy un poquito pa de bola El tema de Twitch Pero me di cuenta Revisando Revisando Tareas pendientes que tenía en Youtube Y organizando un poquito el canal me di cuenta que Alan Wake Hace casi un año que estamos jugando Alan Wake Y no nos lo pasamos Entonces dije Hay que hacer algo me lo paso en directo Nos viciamos acá grabando un poquito Alan Wake y nos lo pasamos Antes de que se cumpla el año porque ya se va a cumplir Un año desde que empecé Creo que lo empecé por Mars una cosa así Alan Wake Y me quedé sorprendido Porque dije a la mierda Hace cuanto que estoy grabando Alan Wake Y nunca lo voy a terminar Y es más siempre tuve la duda De que mierda va a pasar el final Creo que siempre tuve la duda De que mierda se trata la historia Que todavía no se Osea supuestamente somos un escritor Que se droga mucho Y escribe lo que pasa Eso es lo que entiendo hasta ahora Pero bueno Se ve que entiendo mal No se No se que mierda pasa en la historia Pero Alan Wake se droga Conclusión del video de hoy Alan Wake se droga A ver vamos a trepar por acá Hace mucho que no comento Ya digo Me desacostumbre Comentar para YouTube No se Estoy como pendiente de lo que ponen En los comentarios Y digo no Nick Esto no es un directo A ver Que mierda dice este Me superaban claramente el numero El juego podría igualar las cosas Alan Wake no me rompa la pelota Que hemos matado a 5000 Pero bueno esto esta buenisimo Asi que no No me quejo Intensificada Mirá 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 Ah lol Esta buenisimo esto Ven una mecánica nueva Que tanto que Nick nueva se queja Nick nueva enojado No se que La concha de la lora Una mecánica nueva Ojalá la añadan un poquito Me entende Ojalá no sea Bueno jugamos la mecánica Acá Y nunca mas en la puta vida A ver Donde esta lo negro Que ya no hay negro Me puedo ir Ah no que ahí hay A ver Ah ah si Salió el nuevo episodio De Minecraft Story Mode Eh si No tardaron en recordarmelo Como 5500 veces Che negro Como que no te puedo dar Digamos Eh Pueden salir de ahí atrás Gracias Eh Este Como que tardaron O sea que estudiaron Que vieron todo El El puto tiempo Que estuve sin subir Eh Esa serie Haciéndome acordar Y ya explique el porqué Seguramente algunos No lo vieron Pero ya explique el porqué No subo Minecraft Story Mode Este No subo Minecraft Story Mode Porque esta en puto portugues Lo pongo en español Eh Eh En idioma querido De la patria Y Y me lo ponen en portugues Y yo le digo che Como que no soy brasilero Y el juego no me da pelota Porque no me quiere Y Nada Paso muchisimo de jugarlo en portugues Eh Es mas Puse un comentario Negativo En Steam Y dije que hasta que no Corrijan el tema del audio No voy a Ah bueno No voy a proceder a jugarlo Entonces paso de jugar Minecraft Story Mode Ah bueno Esta bien Lo que tu dicas Paso de jugar Minecraft Story Mode Hasta que Corrijan eso Para El autobolador Esta bien Me detengo Si vos querés que me detengas Yo me detengo Esta vivo No esta vivo Dios que lag Arreglen el puto juego Gorrito please Eh El otro día dije que iba a subir Un gameplay de LoL Es mentira Ya Notes el sarcasmo Es mentira No voy a subir un gameplay de LoL O capaz que si No A menos que me venga ¿Quién me tiró el cubo ese? Ah Capaz que fue la vieja No, no, no Para allá no Que está como Que se está cayendo un poco el cielo A ver Corre Corre Alan Waker Corre Que si no Nos rompen El culito A ver Alan Waker Por acá podemos Vos corre Vos corre Seguí Apa La papa Creo que voy bien Creo que voy bastante bien Si Si no se me cae el pul Concha de la lora Si no se me cae el puente iba a decir Pero bueno Se ve que si El puente se cae El puente se cae No, el cielo se cae no El puente A ver Vamos a seguir acá Ya Como que la vieja Como era esto La vieja No me acuerdo Tengo que ver el episodio anterior La vieja Como que Fue resucitada Había muerto Y un tipo El esposo Se había vuelto loca Porque ella había muerto Y quería resucitarla Y quería resucitarla Entonces escribió Un cuento Como si ella estuviera viva Y en el cuento que escribió Este Sucedía que Ella era la vieja Entonces Y Estaba como mala Ella Y ahora Ella es la oscuridad Porque Del cuento surgió todo esto Lo malo Algo así entendí Capaz que no entendí un choto Dice Nignema En realidad era que La vieja Se metió un Palo en el culo Y quedó medio Malhumorada Capaz que entendí cualquier cosa Puede ser Jojo de la oscuridad Tranquilo de la vida Corre Alan Waker No Más puente no La puta madre Y ahora Como hacemos Wow El parkour Que hace Alan Wake Nadie Mi Indiana Jones Hace eso Bueno Acá cayó Un autito Muy tranqui Muy tranquilo de la vida Eh No sé si hacerlo más largo Ok Eso me atravesó el cráneo De una forma A ver ¿Por qué estos negros Nunca se mueren boludo? Cayeron de un helicóptero A mí me cae un palito en Bueno Vamos Ah mira acá está la de la luz ¿Tienes algo para decir? Puta Puta Lo logró Bien hecho Mira mira Alan Wake Baila conmigo Alegría Alan Wake Alan Wake Apa Alan Wake Mira lo que hace Mira lo que hace Alan Wake En el cuarto iluminado Pero callate vieja La Alan Wake se pajea En ¿Cómo se llama esto? No sé Míralo El Alan Wake es todo un pilluelo El Alan Wake es todo un pilluelo ¿Y qué se pregunta? Perdón si escuchan gritos de negros afuera Pero están haciendo una construcción enfrente Entonces se grita NEGRO Porque son todos negros y se entienden entre sí Yo no entiendo nada Porque pegan cada grito Pasa una mina buena Y se le tiran todos en sí No sé El idioma de obrero no lo entiendo Yo entiendo el idioma de youtuber gameplayero O sea el XD Vos le decís XD a uno de estos negros A ver si te ve con cara rata Tengo que preocuparme más por el cuarto Pronto habrá que cambiar la 6 La 33 Y la 118 Y no quiero subirme a la escalera Que es muy tarde y estoy cansada Si usted se encarga Ya no tendré que hacerlo más Bajo Qué raro Entonces tú eres Thomas Sein No No sé A ver si es autobiografía No entiendo ¿Qué dice? Ah porque está el pelé El chasqueador Oh dios mío Estoy llorando Me drogo Me drogo mucho ¿Qué? Épico Jejeje Como sostenía el chasqueador 30 años después 30 años después Pensaba en ello Sentado a la orilla de Cauldron Lake Con el chasqueador En la mano Respiró profundamente Y se sumergió Estaba confuso Le había dado el chasqueador A Alice Pero allí estaba Sein lo había creado Al escribir sobre él En una historia Que yo había escrito a su vez Mmm Dios la droga de este juego Ahora puedo llegar hasta ella Puedo poner fin a esto Que con un puto chasqueador Apreta el botoncito Que no conectan Las drogas Que se toman Los putos creadores De Alan Wake Son inmensas Y ahora me ponen canción De un pelotudo A ver Yo me tranquilizo Pues viste A ver Episopay En dos Episopay Vamos a cantar un poquito acá Bueno si en fin A ver Alta novela boludo Esperanza mía un poroto Usted conocía Sein Toma Sein Usted es la señora de la luz de la canción Dejó algo para ayudarme El chasqueador Pensaba en ello Sentado a la orilla de Cold Rock Lake Con el chasqueador en la mano Respiro profundamente Y se sumergió Ahora puedo llegar hasta ella Puedo poner fin a esto Si si Easy Easy win New York Oh vamos a ver Nueva York Si no me muestran Bueno esa forma de dormir La puedo cuestionar Si me dejas Alan Wake Mi querido amigo Ya nos podemos considerar amigos ¿No? Como un año jugando a tu puto juego Y no me lo paso Todavía A ver ¿En donde vivís? En Queens boludo Alto negro Mi cabeza estaba a punto de estallar Y la luz me hacía daño en los ojos Necesitaba mis gafas de sol Y algunos analgésicos La droga Uno de mis mejores ataques de autoengaño Juré que dejaría de beber La droga de Alan Wake Bueno el alcohol también No estaba seguro de poder enfrentarme al mundo Sin mis gafas de sol Y una aspirina Vamos Tomate la droga acá un poco No se porque tiene solamente esa aspirina O sea No se lava los dientes Alan Wake Nada No tiene cepillo de dientes Nada Las pastillas Las pastillas Tan rápido el efecto que es esto Bueno pero abrí la puerta Mirá No se puede abrir Ah que necesito las gafas de sol para salir Pues muy bien Si no no abre la puerta Alan Wake A ver juntado Mirá 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 Lo que parece esto Le voy a sacar una captura ¿Cómo se hacía la captura? Alan Wake pro player se va a llamar el video Algo así Ahí está captura Pero no tampoco quiero estar acá media hora sacándole foto a Alan Wake Porque me siento como un puto pervertido Pero ya está Puto problema Ay mira que lindo Bueno Si a ver contesta B Uy barro No Arriba en marcha Deberías tener tu entrevista en el Tivo Salvo que Alice estuviera demasiado cabreada para grabarla Me ha llamado antes y casi me come Sé que nos pasamos un poco anoche pero estas fiestas son parte del negocio Apá Te digo esto como amigo Alice no te hace ningún favor al intentar controlar tu vida Vale Se escucha muy bajo el juego Se escucha alto No sé No me acuerdo El volumen que le había puesto Cuando grababa O sea creo que le subí un poquito al volumen de mi voz Porque bajé un poco el gain del micrófono Para que no se escuche tan De fondo I don't know Vamos a ver las vistas de New York Mira ese es el Times Square ¿No? Digo el Times Square Que pedazo de dislexico El Central Park Esto se vive en Manhattan el Ellen White Tu cheto What? No, 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 sí que es un gran libro Mira, te seré fraco ¿Lo hicieron con personas en serio? No, pero lo seré de todas formas Tengo gente que me informa sobre los libros Yo estoy muy ocupado Pero este me lo he leído entero Soy un gran admirador Pro Player Easy Win Bueno, lo pagamos, ¿no? Ya está Ah, pero sigue el audio Oh No 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 ¿Quieres una aspirina o algo? ¿Vas a empezar con la monserga de la bebida? ¿Sabes? Mejor vuelve a la papada El culo Oh Es cringe Mira, mira, mira Mira el puto Alan Wake Necesito captura de Alan Wake con los lentes Y la mira con el culo Miniatura del video, ya está Como que el pelo te atravesa la puta espalda, pero bueno Creo que es una enfermedad Ay, no No vayan Van a ir al lago y... Se va a volver toda una mierda Bueno, Coldrun Lake Coldrun Lake Coldrun Lake Coldrun Lake Brightfalls Ah, que es Brightfalls No sé ni dónde estamos, ¿viste? No, no era Coldrun Lake No sé Brightfalls o Coldrun Lake Ponete una decisión, mi negro Ahí Volveré al lago para poner fin a esto Ah, prendí a la... Prendí al chasqueador y salió un musulman Y explotaban todo ¿Por qué no puedes escribirlo aquí? La última página está en la máquina de escribir y debo leerla primero Todo tiene que encajar Sein intentó hacerlo de cualquier manera y acabó mal Vale, cuando estemos listos Qué cara de puta que tiene Lo tengo que hacer esto solo Barry, coge su arma What? Señora Weaver, cierre la puerta cuando me vaya Qué obvio Mira la cara de Barry Me quiere violar Gracias Hasta luego Hasta nunca ¿Qué? ¿Por qué lo tiene que hacer suelo? No sé Y ahí se va el puto pro player ¡No! ¡No! ¡Uy! Interesante historia Se está poniendo interesante Claro El chasqueador Hacia allí y me dirigía O sea que... Mi cerebro está... Recalculando un poco ¿De día? ¿No está la cabaña y de noche sí? ¿O al revés? Mmm... Curioso Es bastante raro Solo De día Rodeado por la belleza de los paisajes del noroeste del pacífico Resultaba difícil no dudar una última... Che, ¿por qué no seguís con el auto? Podemos seguir un poquito más Ok Tenía la suficiente imaginación para idear algo así ¡Spam! Esas son las pilas que son Che, ¿en serio no podemos usar el auto? No tenía forma de saberlo Me dije que no importaba Estaba decidido Ah, sí, si no digo... ¿Qué onda, bro? En el auto de Alan Nos iremos a pasear ¿Puedo tocar bocina? Vamos de paseo Hago efectos de sonido En el auto de Alan Pero no me importa ¡Pam, pam, pam! ¿Por qué llegó el chasqueador? ¡Pam, pam, pam! ¡Spam! ¡Spam de Energize! Son las 11 de la mañana y estoy gritando acá como un loco Mira, mira el derrape que se pega a Alan Waker Son las 10 de la mañana No, son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada ¿Qué es eso? ¡Spam de radio, boludo! Yo llegué a 84 subs sin hacer espacio Tengo un canal en YouTube Al que quiera suscribirse A ver Oh, mira un túnel Que está bloqueado, no me digas más ¿Pero qué? Si el juego termina como empezó Mami Digo, ¿no? ¿Te tocó? ¿Te tocó? Lo tocó Alan Waker Lo violó O sea, el juego empezó que chocamos No sé I don't know Oh, no Yo te voy a matar a vos, vieja chota No me jodas No me jodas Me sacaron las armas de vuelta ¿Eh? No ¿Eh? Sí A ver Puta madre Tiene que lo parió Al Alan Wake este Lo peor es que ni sabe escribir, bueno A ver, morita un poco Pedazo de retrasado mental Ahí estamos A ver mis armas Me sacaron todas las armas Porque Alan Wake No sé Se las mete por el oro Todas las armas Y no sé dónde No, pero le digo en serio ¿Qué onda con las armas de Alan Wake? ¿Qué es eso? Ah, un cuervo Manuscrito Una lámpara ahí No lo sé Lo entiendo ahora Ay, se rompe Se rompe sola Acá Claro, el gobierno ¿No? Macri Privatizó la lámpara La lámpara La cosa esa Y al Macri privatizarla Claro Ahora pertenece a Alan Wake Es la lámpara de Alan Wake Perfecto, pasa autos No, este auto está bien Becu Mira, mira como vamos Que GTA, boludo Alan Wake Toma, puto Acá con música épica De fondo No, que me ponen copyright Puto Mira, y acá Acá, ¿qué hago hace? ¡Wow! Un derrape, se pega la Alan Wake Y acá que venden Tallarina, boludo Me parece acá Que hay que frenar Imaginate si lo hubiera hecho Caminando como un boludo Porque no me había dejado Subir mal auto Es que yo era capaz de hacer todo esto caminando Y decía Un poquito lejos que iba Tres horas de video Bueno, algún día llegaremos, mis queridos amigas Ah, bueno, por acá, para el porno Que nos sacan fotos, boludo, que es esto Eh, yo vengo acá porque pedido que Que si no me sacan, o sea, me sacan FBI Obviamente se trataba de la habitación en la que Nightingale se había alojado cuando no me acosaba Hmm, curioso Muy curioso Ok Cuida de tus compañeros y de ti mismo, ¿qué significa eso? Por la firma que hay en el registro del motel, el agente Nightingale se alojó ahí, en la habitación 2 Si, ya fuimos pedazo de pelotudo A ver Leer, ah, no, no sé leer No tengo nada de ganas de leer Vamos a echarnos un cloro acá Ahí el Alan Waker Y esto que me hará ser bien, viste Me hará ser bien ¿Qué decían? A ver, nos vamos Vamos a Caldon Lake Por acá nos podemos meter No Pues ok Me llevo este auto que está re cheto No, este está güero Del Fiat 600 No, creo que el Fiat 600 es la única marca de auto que... O sea, el único modelo de auto que sé, entonces se lo meto a todo Para mí todos los autos son putos Fiat 600, ¿me entiendes? Ve esa camioneta ahí que nada que... Un Fiat 600 es No es todo un Fiat 6 Salí, puto A ver En el auto de... A la mierda, en un tractor ¿Qué onda? En el auto de Alan Waker Nos iremos A presión A ver Si Macri no me privatiza la puta lámpara Eh... ¿Por dónde vamos? Como que no sé por dónde ir Ah, sí, sí, sí Se puede pasar ahí A través de los bugs Podemos agarrar este auto ¡Coge el auto, maldita sea, Alan! No, no podemos Lo voy a dejar a los 25 minutos Media hora, media hora ¿Quiere hacer una puta media hora de episodio? Si alguno llega al final del episodio Si completa la media hora Voy a decir una palabra mágica Al final del episodio Para que comenten Y diciendo esa palabra mágica Yo sé Si se lo ven entero al episodio o no Y así sé Si hacer videos tan largos O hacerlos un poquito más cortos Como la tuya A la mierda que se volvió satánico En la... ¡Qué diablos! ¡Ah! Me pega algo que ni sé cómo se llama Un piso, no sé A ver No, corre Corre a la Waker La puta madre El piso Nunca Nunca pensé que iba a estar luchando Contra el piso en un juego A ver Concha, concha Me... Chacón Me violaron Eso, eso es violar Eso es violación Para el que no sepa Si alguien Lo violan Si alguien te viola ¿Cómo saber que te...? Tres simples pasos De cómo saber que te violan En un videotutorial Hola mis amigos de YouTube Hoy les voy a hacer un videotutorial De cómo saber Si te violan Si el piso se levanta Y te empieza a pegar Es que te están violando Así que corre Corre Willy, corre Ok Como vemos ahora mismo Me van a empezar Me van a empezar a violar Ahí está Esto Esto es la iniciación De la viola Que diablos Siempre Ahí me están violando Ya La puta Este parió Alan Wake La puta Igual no Como que no son tan Poderosos ¿Me entendés? Son más Más chabullos Que otra cosa Viste la Ya me dejó Me dejó de mierda Ahí estamos Esto es chamuyici La puta madre Por ahí me caigo Por ahí Pequeño corte Hace mucho que lo digo Pequeño corte Pequeño corte Me siento Pero Pequeño corte Y enseguida volvemos Eh Eh que me lo paso Me escuchan bajo Pero no me importa Ey 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 No 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 Para que me acomodo el micrófono Ay Dios mío No saben lo que estuve Por favor No 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 me toques Estuve No 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 Por favor Por favor Por favor Lo único que te pido No 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 Por favor Fuera No no La concha De la No saben lo que estuve Estuve como tres años Para pasar eso Y a la muerte Estás la puta madre De vuelta No 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 Dios no saben lo que estuve No saben lo que estuve Para pasarme esto Encantado de verte Si encantado de verte Alan wey Que crees el Pro pressure Ahora Pásatelo vos Querido Tres años Para pasarme esa puta Porquería De nivel Usa el chasqueador Prendeme la lucecita Y vamos De tranqui Dios Quien se cree Esto podría ser Más fácil Dice Andas cagaro Boludo Yo hago todo Este auto va Cauto de mierda Pero bueno Vamos A lo noventero Vamos No ochentero No se de que año Es este auto Ya digo Es un Fiat 600 Vos miralo Miralo el auto De que tiene pinta El auto De Fiat 600 Si es un Fiat 600 Bueno Choqué un poco A ver Por aquí Por Nos quedamos Trabados Acá un poco The fuck ¿En serio? ¿Se suben a los autos Ahora? Estoy medio Jodido Como diría Alan Wake No Alan Wake No diría eso Pero Diría La puta madre Eso si Diría Alan Wake Dios Que Violado que estoy No 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 Me hace Mierda No 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 Ve acá Aldron Lake Si querido Poneme una cinemática Y andas vos Miralo que es esto Prendeme el chasqueador La puta madre Prendeme el chasqueador Alan Wake Si es tan fácil Te lo ordeno No hay un autito Por acá Please Que no esté destruido Ni nada Mirá Ahí hay un fuego Más falso Más falso Pero bueno Vamos a ir Al fuego A ver Que onda Por favor Por favor Por favor Acá se Como que Pierden el escudo No Si entran en el fuego Porque hay luz Calculo No Joder Si me dejas Alan Wake Alan Wake Por favor No Alan Wake Que cambies No te cuesta mucho Cambiar el arma O sea Si yo aprieto el uno Puedo Corre Querido Corre Bueno Eso creo que es todo Por hoy Por lo que me quisieron Hacer su frío Ya casi Empezaba a putear Digo me dejaron Bueno Creo que eso es todo Por hoy 27 minutos La palabra que tienen que comentar Si llegaron hasta acá Es sapo pepe Así se si hacerlo Es seguirlo Bueno Si ustedes ponen Sapo pepe En los comentarios Sigo haciendo los videos De media hora 27 minutos Una cosa así Más o menos Entré en la edición Capaz que duro un poco más Un poco menos Así que nada piratas Espero que les haya gustado Muchísimo el episodio de hoy Este Y prometo volver con youtube Es que no puedo estar Con mil cosas a la vez Pero bueno Poco más Nada Me despido Los veo en la prueba O en el siguiente video Chau Si tengo tu amor Tengo esperanza Y gracias a ti Voy a despertar Confiando en tu luz Olvide mis miedos Te doy mi corazón Ayúdame a soñar Si tengo tu amor Tengo esperanza Tengo esperanza Tengo esperanza Tengo esperanza Tengo esperanza Tengo esperanza